A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. ¡Komasich! Rodri. Kyle Walker. ¡Komasich! Kyle Walker. ¡Aprovecha el espacio! ¡Acaban con el espacio! Esa no era una pelota nada fácil. Estuvo muy bien al atajar. Y juegan hacia adelante. Cambio de juego. Ahora le da toda la vuelta. Y ahora va largo. ¡Ah! Siguen sin conseguir el despeje correcto. Filtra el balón. ¡Pase a profundidad! ¡Qué cabezazo despierto! Tuvo buena iniciativa, pero no decidió bien de cabeza. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Rubén Díaz. Rubén Díaz. Rodri. De Bruyne. ¡Bernardo Silva. ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡La juega hacia la derecha! ¡Impresionante la jugada! ¡Bernardo Silva! 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 La opinión del Dr. García luego de 45 minutos. A pesar del marcador, queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades. Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido. No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades termine en gol. Manchester sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador, aún con nada para nadie. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjunde y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Fabio. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde. Bernardo Silva parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? ¡No! ¡Llega el pase cruzado! Forzaron saque de banda. Habrá un cambio. Y mientras, el balón no se pone en juego. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Werner. Fabio. Están buscando penetrar. Este sí tiene calidad. Centro de área. Resuelve sin mayor complicación. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Palo largo por arriba. Intenta despejar. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. ¡Qué gran juego de piernas! Se muere el partido. Vamos a ver si este hombre mete un balón desde ahí. ¡Se termina el juego! ¡Apitado el árbitro! Las defensas de ambos equipos solo merecen el ojios por salvación. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del Mequetrefe este que tengo al lado el señor García y Martin Oli. Gracias por su preferencia. Muchas gracias, doctor García.